Sí, es Yucid, de Juan José Yucid, de ese guatil que se acaba de ir, director de cine, quien también dirigió, obviamente, a Alicia. Hay muchos amigos, mucha gente del ambiente, una tipa muy querida, muy querida Alicia. Hizo una veintena de películas, hizo grandes éxitos en televisión. El más recordado era el Rafa, ¿quién no se acuerda? El Adelmónico, ¿no? ¿Quién no se acuerda ese personaje del Adelmónico? Era muy exigente también a la hora de elegir los papeles que le tocaba hacer, inclusive la han llamado muchísimas veces y ella tomaba la decisión de no hacerlos porque no le gustaba realmente lo que tenía que representar. Digamos que también ella era muy exigente con los trabajos que tomaba. Sí, pero no solo eso, porque Alicia Bruso... En esta clínica de Belgrano falleció Alicia Bruso. En este momento van a ser traslados de los restos de Alicia Bruso, quien falleció hoy cerca de las 19 horas. Vemos el traslado entonces de la ambulancia que va rumbo al velorio que se empezará a partir de la medianoche. En esta sala velatoria de la avenida Forest al 900, amigos y familiares de Alicia Bruso despiden sus restos. Había mucho hermetismo alrededor, había un pedido a los familiares de respeto. Hicimos como el Rafa, Alta Comedia, Atreverse, Nosotros y los Miedos, Comproviso y Cumbres Borrascosas. Tomás un café, todo es cloro. Una cosa... ¿Te acuerdas de cosas? Sí. ¿Te acordás del exhibicionista de Parque Chacauco? Te acuerdas el insulto. ¡Ay, me había olvidado! Recordar obras teatrales de la talla de Yo amo a Shirley, Las brujas de Salem, donde debutó en las tablas en 1972 junto a Alfredo Halcón y Milagros de la Vega, Mary Barnes, Alta en el cielo y monólogos de la vagina. No se te ocurra salir, quédate en casita. ¿Ya está? Más, por favor, más. Trabajó en 17 películas del cine argentino, entre las que se destacan La Isla, Esperame Mucho, Pasajeros de una Pesadilla, La Venganza de Beto Sánchez y Sentimental. Por todos estos trabajos, Alicia Abruzzo ganó, entre muchos otros premios, el Martín Fierro en 1990 y 1992, además de Los Estrellas de Mar 2003 y 2005. Nacida en el barrio porterio de Parque Patricios, Alicia Abruzzo sufría desde hace varios años una enfermedad terminal en sus pulmones. Actualmente estaba internada en la clínica Flenia a raíz de una descompensación que sufrió a principios de este mes, mientras estaba de vacaciones. Pero la actriz no solo debió enfrentar esta enfermedad. Desde 1992, una intoxicación masiva con jarabe de propóleos contaminado la complicó seriamente. Y por complicaciones derivadas de esa intoxicación, aumentó 25 kilos. Ahí comenzó su difícil lucha contra el exceso de peso, que arrastraba desde su adolescencia y que la llevaron, en el año 2000, a someterse a una cirugía gástrica cuando llegó a pesar 140 kilos. Se grumieron para la operación con anestesia. Total, anestesia total. ¿Y comes menos o no? Pero todavía no está cerrado el anillo, sí estoy comiendo francamente menos, recién a los 40 días de la operación. Hoy el mundo del espectáculo la recuerda como lo que fue. Un corto trayecto donde ya la esperan sus familiares y amigos más cercanos. Están retirando entonces el cuerpo, Jorge, de Alicia Bruzo, ante el aplauso de amigos, familiares y admiradores de esta gran actriz que ayer falleció a los 51 años. Guati, Guati, dejame por favor esta imagen. Vamos a dejar esta imagen nada más. Bueno, ahí está, lo están viendo. Quería dejar nada más que el momento del aplauso, ese último adiós ya característico, cuando uno despide a alguien tan querido y reconocido como Alicia. Ese aplauso, esa última despedida de los seres que realmente la querían. Cuando Diego quiere la querían no es nada más ni familiares ni colegas. La gente común, ese tipo anónimo que la siguió durante toda su carrera y que hoy decidió ahí darle este último adiós. Esta es la imagen del coche que traslada el féretro de Alicia Bruzo. Van rumbo al panteón de actores del cementerio de Chacarita. Su familia, obviamente su ex marido Serrano y su hija Manuela. Entre ellos hubo un pedido de respeto y reitero esto, el respeto en realidad no por la muerte sino por la vida de Alicia Bruzo. Esto es lo importante. Lo estás viendo en vivo. Nos vamos a trasladar nosotros ya mismo al cementerio de la Chacarita. Pero te queríamos mostrar esto, en la salida del cuerpo de Alicia Bruzo rumbo al cementerio de la Chacarita. Lo que no tomen el aplauso como un acto de frivolidad, tómenlo como un acto de cariño. Es la manera en que uno decide despedir a un artista. Siempre es así, aunque a veces choque y uno diga por qué uno aplaude en un momento tan duro, tan difícil. Uno aplaude en reconocimiento a una gran actriz como Alicia Bruzo. Esto fue hace instantes nada más en el panteón de actores de Chacarita. Gente amiga y conocidos por allí también. Gente muy cercana a Alicia dándole su último... Adiós, una mujer muy joven también. Muy joven. Ahí están. Está el presidente de actores además. Está Manuel Callao, ella también. Un poco los que reconozco acá de lejos, que tengo el monitor. Su familia también, obviamente. Se va ahí con el recuerdo de sus amigos. Realmente nos sorprendió a todos. Más allá de saber de su enfermedad y de saber que en algún momento podía pasar esto. Creo que ayer, cuando nos empezamos a hablar entre todos, llamándonos por teléfono a dar la noticia, creo que fue sorprendente, ¿no Luis? Sí, a mí me golpeó. No, no lo esperaba. No lo esperaba en este momento porque justamente, más allá de la enfermedad que enfrentaba, era una mujer fuerte, con muchas agallas para enfrentar una enfermedad realmente, que es lacerante muchas veces, y había salido a hacer notas y a reconocer cuál era el grado, digamos, de posición que ella tomaba con relación a la enfermedad. Sí, muy, muy fuerte, la verdad. Pero además en estos últimos días uno se quería comunicar también con algunos familiares para saber cómo estaba. Siempre lo han manejado con mucho respeto, sin dar tampoco demasiada información. Por eso llamó también la atención, ¿eh? Sí.